Se viralizó, tiene como medio millón de visualizaciones, esto de tumbarle la máscara al disque militar general de división y del estado mayor presidente, no sé qué tanto se decía y que el presidente también exhibió en la mañanera, pues el segmento que grabamos, para que veas que este espacio pseudo, espacio periodístico, pues tiene sus seguidores. Mi querido César, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Mira, por lo menos hacer un análisis que se vea igual que tomarme una caguama ya es ganancia, mi querido Vicente, ¿no? Por lo menos mi madre no se va a sentir tan decepcionada de su servidor, pues ya es una gran ventaja, ¿no? Este, digo, hay que entender algo, yo te lo juro, Vicente Cayo, es que no, no lo puedo creer. Es tan fácil que manipulen a la gente, pero es mucho más fácil cuando se quiere dejar manipular, nada más por lógica, ¿no? Con cinco minutos que te pusieras a entender ese video te darías cuenta que hay cosas que no cuadran y que uno salga a explicarlo y a decirlo abiertamente teniendo los pelos de la burra en la mano, pues por supuesto que ayuda, pero son tan perversos que utilizaron esa información para querer decir que los militares ya querían dar un golpe de estado. O sea, así de perversos y de locos están. Yo creo que este general también anda vendiendo gelatinas, ¿no? Ya desde la misma empresa, o yo creo que también está afiliado a la misma empresa que Chayito Robles, ¿no? Y que a lo mejor por ahí están viendo cómo van a hacer este tipo de cosas, porque no es normal que empecemos a ver ciertas voces que no tienen absolutamente nada que ver con diversos temas, ¿no? Lo que creo que sí que hoy nos ha unido a todo Twitter, a todo México, ese es hijo de su perra madre, perdón por la palabra, de San Luis Potosí que golpeó a este muchacho del software, que no, bueno, creo que todos andamos endiablados con eso todavía. Calma, 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 mi querido César. A mí sí me revolvió el estómago del coraje. Oye, antes de ir con el maestro Francisco Paco Cruz, quiero reconocer esta columna que escribes en la silla rota, 50 años de la DEA la titulas y vaya, vaya que es muy importante esto que escribes y es brutal, ¿no? Cuando la DEA, dices, fue creada en Estados Unidos, había poco más de un millón de adictos a las drogas. El día de hoy existen poco más de 62 millones de adictos, parte del fracaso de la DEA que ya hemos hablado en diferentes tiempos en este espacio libre como el viento, César. Sí, así es, lo que pasa es que esa política de intromisión de la DEA, recordemos cómo se da todo este contexto, ¿no? Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, y en 1971 declara la guerra contra las drogas. Fíjate, ¿cuánto estamos hablando? 1971, ¿no? Hace 52 años. Y como consecuencia de esa declaración y de esta famosa guerra se crea la DEA, ¿no? La Agencia de Administración de Drogas en los Estados Unidos, pero que en teoría tendría que haber sido nada más para los Estados Unidos. Y empiezo a explicar un poco, obviamente en una columna no podemos hacer toda una reseña, pero empiezo a explicar un poco cómo esa política intervencionista de atacar a los países supuestamente productores o de paso de drogas es lo que empieza la DEA a manejar para que no lleguen a los Estados Unidos. Y 50 años después nos damos cuenta como conclusión, y es algo muy sencillo y muy fácil, que si no atacas el consumo, de todas maneras la producción más se va quedando. Me hiciste pensar en Calderón y en García Luna. Dices, la guerra contra las drogas, 50 años después, todo un fracaso en cifras de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Pareciera una guerra lanzada para no ganarla nunca, como la guerra contra el narcotráfico que lanzaron Felipe Calderón y García Luna, que sabían que era pura faramaya, puro parapeto. Por supuesto, porque además, curiosamente, la DEA única y exclusivamente tendría que funcionar en los Estados Unidos, pero nunca detienen narcotraficantes norteamericanos. Eso es lo más curioso, ¿no? Yo puedo entender que no puedan frenar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, pero cuando ya llegan a los Estados Unidos, se supone que ellos tendrán todas las herramientas tecnológicas de investigación y jurídica para ir en contra de estos grupos criminales locales. Curiosamente, en los Estados Unidos no hay narcotraficantes norteamericanos. Entonces, eso te demuestra cómo la DEA también tiene que ver como agencia antidrogas en esta famosa administración, pero que tiene que ver que entonces, al no haber grupos criminales, ¿quién controla realmente el destino de las drogas en los Estados Unidos? Y ahí es donde yo hago la pregunta. ¿La DEA tendrá que ver algo en esto? ¿Es una cuestión de estado, de cómo se maneja? Y creo que puede ser interesante para la gente, y yo creo que incluso para el maestro Paco Cruz, que conoce y conoce bien de estos temas. Claro que sí, déjame presentarlo. ¡Gracias!